El Departamento de Antioquia continúa avanzando hacia la meta de tener todas las instituciones educativas reactivadas bajo el modelo de alternancia, gracias al trabajo en equipo entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la comunidad educativa. Río Negro, Envigado y Bello son algunos de los municipios que han retornado a las aulas de manera gradual, progresiva y segura. Sabemos de la necesidad imperiosa de la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes que quieren regresar a los colegios, pero lo estamos haciendo de forma sistemática, organizada. Ver la cara de alegría, de emoción, de estos pequeñitos, de estas pequeñitas y de los grandes de bachillerato que también tenemos, demuestra que vale la pena. Ellos necesitan este espacio para compartir, para relacionarse, para salir del estrés. Se siente maravilloso porque volver al colegio siempre es bacano y se siente bien volver a ver a tus compañeros, a los profes. Estamos cumpliendo un mes de alternancia 100% de nuestra institución desde grado transición a 11 y eso nos ha permitido demostrarle a la comunidad que sí se puede. Volver a las aulas porque las aulas son el mejor entorno protector de los niños, porque evitamos que los niños se sigan atrasando y porque estamos afianzando más en los niños esa confianza y ese cariño que tienen por la educación y por las familias. Las familias nos piden que los niños regresen a las aulas. Se sabe que hay que volver en algún momento, que había que retomar como con todas las labores, tanto en el trabajo como en las otras áreas, entonces tratar de hacerlo con mucho cuidado. Me da mucha felicidad estar en el colegio y con todos los protocolos de bioseguridad, porque entendemos más presencial que virtual. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque reafirma su compromiso con la reactivación del sector y con el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional. ¡Unión para la alternancia!